... Vamos ya a tomar la señal de Jorge Escurra, una conferencia de prensa a punto de iniciarse. Jorge, adelante. Muchas gracias. Es así mismo, ya está presente aquí el Ministro de Defensa, el General Oscar Luis González Cañete, quien va justamente a hablar acerca de un caso de violencia, un golpe fuerte que incluso lo llevó a terapia a un cadete del segundo año de la Academia Nacional Militar, Mariscal Francisco González López. Escuchemos lo que dice el Ministro de Defensa Nacional. Primeramente te queremos consultar y después, por supuesto, la parte médica también, ¿qué hay sobre esta denuncia de golpiza contra un cadete del segundo año? Sí, señor. Antes que nada, quiero decir claramente que repudiamos este tipo de actitud en ningún cuartel y en este caso en la Academia Militar. Vamos a tomar todas las medidas, estamos tomando todas las medidas para castigar severamente al responsable de este hecho y me refiero al hecho de la agresión sufrida por un cadete del segundo curso naval combatiente de la Academia Militar por otro cadete de cuarto curso, supuestamente. Todavía no tenemos la identificación plena, pero estamos trabajando en eso. Está interviniendo la justicia militar a pedido del comandante del ejército y el chico, el cadete agredido fue intervenido quirúrgicamente acá en el Hospital Militar. Está en buen estado de salud, de evolución favorable y bueno, ponemos la cara por las Fuerzas Armadas porque, reitero, repudiamos este tipo de actitudes. ¿Cuándo hizo la denuncia, ministro? El comandante de la Academia Militar. ¿Pero fue el joven el que manifestó que se sentía mal? Porque supuestamente lo que refiere esta información es que después de casi una semana recién este joven fue hospitalizado. El joven no denunció nada. Él sufrió la agresión y, entre comillas, aguantó eso. No le comunicó a nadie hasta que no pudo más y se desvaneció y ahí los superiores le derivaron al Hospital Militar. ¿Aún así, preliminarmente ante la justicia militar, él negó que haya recibido maltrato físico? Él se abstuvo de declarar. Es lógico eso, por la cuestión de la antigüedad, de la presión que reciben de los superiores, ¿verdad? ¿Eso ha recibido alguna amenaza para que no digan nada entonces? No, yo no creo que haya recibido amenaza, pero esto nosotros que somos militares sabemos que normalmente el agredido no quiere delatar al agresor. ¿Fueron graves los golpes? Sí, pero fueron graves los golpes. Por eso digo, nosotros no vamos a quedarnos con que el agredido nos haya denunciado y por eso no vamos a quedar tranquilamente. Al contrario, justamente por eso es que decidimos hacer intervenir en la justicia militar, le vamos a dar todo el apoyo al fiscal, al juez militar para que se haga justicia. ¿Al ministro qué fue? Se expone a una rigurosa pena privativa de libertad y, por supuesto, la baja deshonrosa de las Fuerzas Armadas. ¿Cuáles son las condiciones en que viven? Porque también se habla de que no tienen para comer, viven de arroz pupú y situaciones similares, pésimas condiciones. Sí, esa es una denuncia irresponsable, eso es cierto, los cadetes están viviendo bien. Ahora, hay una situación de incomodidad porque el edificio principal tuvo que ser demolido porque ya estaban en condiciones de riesgo de que caiga el techo, ¿verdad? Pero fueron ubicados en otros lugares, de la propia institución y, por supuesto, hay una cierta incomodidad en eso, que estamos tratando de sobrellevar y, sobre todo, de mejorar eso. Pero de ahí a que la comida sea así como dice ese medio de prensa, eso es negativo. También hay otras denuncias que supuestamente un cadete fue agredido, incluso perdió el testículo, dice, a raíz de esta agresión. No, no, no tengo conocimiento de eso. En cuanto a este caso, ministro, ¿cuál es el estado actualmente de él? Porque se habla que incluso está en terapia intensiva. Sí, él fue intervenido quirúrgicamente esta mañana, yo estuve esta mañana, eso también quiero manifestar. Desde anoche que yo me enteré, estoy en contacto directo con la madre, estuve esta mañana cuando el cadete estaba siendo intervenido quirúrgicamente. Entonces, esa parte, ese detalle médico, yo quiero que explique bien el director del hospital, porque obviamente yo no soy médico, pero está siendo atendido toda la estructura. Justamente yo le dije acá al director del hospital, póngame todo lo que esté al alcance del hospital al servicio del cuidado de este cadete. ¿Cuánto hay presunto agresor, ministro? ¿Sería apellido Paredes, indicamos? Yo no quiero rejejar el apellido ni el nombre, porque eso dejo en manos de la justicia militar. ¿Cuánto hay que intervenir a la academia? Un momentito. ¿Cuántos años tiene esta persona, este joven? El joven tiene 20 años. Sí, señor. ¿La academia está intervenida? Está, la justicia militar está interviniendo en el caso. Ministro. Sí, señor. Es difícil erradicar este tipo de costumbres tan arraigadas, al parecer, siempre hay supuestas intenciones de los altos mandos de erradicarlo, pero se siguen dando. Sí, señor. Es una preocupación, es una frustración que yo siento, porque estamos haciendo charlas, seminarios. Es más, yo mismo me voy a dar la charla. En tres oportunidades yo me fui a la academia militar y a otras instituciones también, y a manifestarles que no vamos a tolerar ninguna arbitrariedad, ninguna agresión, que el cadete o el soldado más antiguo que comete este tipo de arbitrariedad va a ser sancionado severamente. Aún así tenemos este tipo de hechos que realmente a nosotros nos avergüenza, pero no vamos a decaer en nuestros intentos por erradicar totalmente este tipo de actitudes, porque realmente no es ese el espíritu que reina en los superiores y en los integrantes de las Fuerzas Armadas de la Nación. Ministro, ¿qué tipo de golpe estuvo este...? ¿El director de la academia militar? Va a ser... vamos a ver eso con las investigaciones, si hubo falta de control, a ver, vamos a... no quiero, no quiero... ¿El director de la academia militar Alejandro Santander? Sí, no quiero arriesgar ninguna opinión al respecto todavía, pero por supuesto que en las investigaciones realizadas, que se están realizando, vamos a enfocarnos también en ese detalle. ¿Qué tipo de golpe es el que tiene este joven de 20 años, ministro? El doctor Fretes, es mejor que le... Doctor Fretes, el director del hospital militar. ¿Cuál es la situación de este joven, su estado de salud actual? Bueno, el paciente Ángel González, de 20 años, actualmente se encuentra internado en la unidad de terapia intensiva, posterior a su intervención quirúrgica. Está estable, con signos... Con los parámetros vitales estables y no corre peligro actualmente su vida. ¿Cuándo empezó el joven? Cuando el joven ingresó el día lunes, 13 de mayo, a parar alrededor de las 17 horas con un antecedente de una lipotimia. O sea que se desmayó, según el mismo refiere, después de realizar una actividad física, después de la hora de educación física, se desvaneció en la hora de educación física y entonces fue traído inmediatamente por el personal de la Academil a la urgencia del hospital central. ¿Qué tipo de golpes tenía en el cuerpo? No presentaba golpes prácticamente, no se veía así golpes, lo que sí marcaba, tenía una marcada palidez y un dolor abdominal muy agudo y punzante. Fue examinado por los cirujanos de guardia ese día y determinaron un abdomen agudo para expectar. Se le realizaron todos los estudios pertinentes, una ecografía, una tomografía, en la cual se llegó a visualizar una fractura del vaso, una fractura del vaso. Allí se procedió a interrogar mejor al paciente, ¿verdad? Y el paciente refirió ya una agresión hace una semana antes de su ingreso, pero él no le manifestó a nadie. Él se callaba, él seguía con los dolores, inclusive fue de franco, volvió de franco el día lunes, continuaba con los dolores. Y al realizar la actividad física, porque él no le comunicó a nadie, no le comunicó a su comandante de pelotón, ni a su comandante de compañía, a nadie. Se estaba aguantando, se estaba aguantando. Pero después ya tuvo una lipotimia, se desmayó y eso ya no pudo disimular, era evidente. ¿Se le estirpó el vaso? Se le estirpó el vaso, tenía una fractura a grado 3, una rotura a grado 3 del vaso. Tuvimos que estirparle ese vaso para que deje de sangrar. Había más o menos como dos litros de sangre en cavidad, que se aspiró y se lavó toda la cavidad. El vaso y el hígado son órganos macizos que son muy sensibles y si un golpe es muy bien dirigido, puede afectar tanto al hígado como al vaso. En un accidente de tránsito, generalmente, el vaso y el hígado son los que se fracturan o se rompen, le vamos a decir para que ustedes entiendan. Y son los que sangran dentro de la cavidad abdominal, produciendo un hemoperitoneo. Y eso nosotros le denominamos a los cirujanos como traumatismo cerrado de abdomen. ¿Él dio detalles si fueron golpes de puño, patadas, si se le golpeó con algún objeto contundente? No, él no dio detalles. Yo dijo nomás que fue una agresión. Eso consta en la historia clínica de ingreso al hospital. ¿Una sola persona? No, no, no dio detalles. ¿Pero se presume, doctor, que puede ser un golpe muy fuerte, una patada, por la forma en la que derivó, en una intervención incluso? Puede ser un golpe de puño, también un golpe de puño bien dirigido, bien acertado, ¿verdad? Agarra el polo inferior del vaso y eso puede producir, porque la fractura está a ese nivel. ¿Qué va a quedar después? Porque tiene que hacer actividad física, como militar, por ejemplo. Una vez que se... hay mucha gente que vive sin vaso, ¿verdad? El vaso se estirpa, él puede llevar una vida normal. No es un órgano fundamental, ¿verdad? No le va a impedir terminar su carrera y proseguir después con la carrera militar. Por supuesto que después se recupera. La conferencia de prensa que sigue a estas horas en el hospital militar, terrible. Sí. Un cadete del segundo año que se encuentra en unidad de terapia intensiva. Fue intervenido quirúrgicamente esta mañana luego de una brutal agresión que recibió por parte de otro joven que está en el cuarto año, decía el ministro. Exactamente. Le estirparon el vaso. Es una determinación que se tomó luego de que él ingresara hasta el nosocomio. Escuchábamos que la lesión, al menos desde una semana atrás, vino arrastrando esta situación, según ellos, sin comunicar a los superiores, hasta que, bueno, llegó a este estado sumamente delicado. Hay que decir, vamos a seguir el caso, sin dudas.